Así es, familia. Oigan, les voy a platicar la historia de un hombre que todos los días recorre 10 kilómetros recolectando basura. Zahid se fue a conocerlo y esta es su historia en Sal del Sol. Salve, en esta ocasión me pondré en los zapatos de un recolector de basura que se la rifó todo el tiempo en la pandemia. ¿Quién sabe de qué se trata? ¡Vámonos! A ver, ¿por qué te estás haciendo? Se debe de hacer las cosas bien. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Cómo te va? ¿Ah? Pues bien, Tomás, estoy viendo cómo haces la chamba y no te veo con ganas de trabajar. Pues yo nada más te veo paseando en tu triciclo. Bueno, aparte de eso me dedico. Oye, a ver, cuéntame, ¿tú desde cuándo te dedicas a recolectar basura? Pues fíjate que ya tiene varios años que me dedico a esto. Más que nada por que sea un chikonkwa mejor, más limpio. Sí, de plano la gente es muy cochinona en todos lados, ¿verdad? Pues en todos lados, pero pues la labor de nosotros es que el pueblo esté limpio y la gente esté contenta con nuestro trabajo. Y además lo importante, ahora sí que diría Cantinflas en sus películas como la del barrendero, que ahí está el detalle, que uno se divierta, ¿no? Pues sí. De hecho, nosotros nos divertimos barriendo y haciendo nuestra función, como debe de ser. También bailo, le cucho rumbeo, ¿eh? Toda la onda. Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué es lo más complicado de tu chamba? Pues fíjate que para mí no es nada complicado. Todo se hace con gusto para que esto salga adelante. ¿Y estas a quién se las robaste o qué? No, este... Lo que pasa es que mi carrito trae verificación y me piden las placas los estatales. Y es doble cero, ¿no? Doble cero. Trabaja diario. A ver, si le aprendí rápido, no va a ser, mira, fíjate. Adelante, por favor. Ahora recóge el ajo, ¿eh? ¿Y qué? ¿Cuántas chamaconas tienes? Pues sí, tengo varias. Hasta ahorita no me ha fallado ni una. ¿Vas así en cada colonia o qué? Pues sí, en cada colonia tengo un amor. ¿Qué es lo más raro que te has encontrado en la basura? Pues fíjate que se encuentran muchas cosas. Hay compañeros que han tenido la suerte de encontrarse cadenitas de oro, dinero en efectivo y otra que otra cosita valiosa. Una tanga. También, también, pero eso se lo encuentran en otro lado. No, hombre, entonces así fue la chamba, ¿no? Por un chikuncua más limpio, joder. No te limpias ni los calzones, pero qué tal las calles. Pues sí. De verdad, muchas felicidades, mi buen Víctor. Porque hay gente que disfrute su trabajo como tú hace falta, ¿eh? Pues sí, yo creo que todo trabajo hace falta, jueves. Muchas gracias por tu labor, ¿eh? Regresamos al foro de Sara del Sol. ¿Y qué? ¿Por las caguamas? Vámonos por las caguamas. Esa voz me agrada. Ándale, Jack, vamos. No, 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 no ¡Gracias!